¡Adiós! No lo quiero olvidar, no lo quiero borrar, me di tu cariño Como tú, nací como hiciste tú, solo quiero arrancar El gran amor por ti Como tú, me diste amor, y después un triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Amor Un triste amor, y después un triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Así, así, así como hiciste tú Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo